Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marco Terán y les voy a presentar resultados de una investigación que estamos realizando desde la Universidad Sierra Arboleda, junto con la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional de Colombia. Aquí pueden ver el nombre de los participantes en este documento. Les vamos a presentar una metodología de inteligencia de señales utilizando técnicas no convencionales de estimación espectral y software defined radio. La inteligencia de señales se ha vuelto muy popular últimamente y es una forma de recopilación de información utilizando distintas clases de técnicas de comunicación y tecnologías electrónicas. La inteligencia de señales se utiliza mucho en tareas y aplicaciones militares, en guerra electrónica, pero también son muchas las aplicaciones civiles donde hemos implementado este tipo de tecnologías. Para realizar este tipo de trabajo utilizamos la tecnología de radio definida por software que se ha vuelto popular últimamente. Gracias a que es muy fácil de configurar, bastante económica y con simples pocas actualizaciones de software podemos tener diferentes tipos de arquitecturas de radio y utilizarla y implementarlas en muy poco tiempo. Nos permite realizar inteligencia de señales, detección de comunicaciones intrusivas, comunicaciones móviles, o sea, verificación de nuevas tecnologías y radio cognitiva también como búsqueda de huecos espectrales, aplicaciones bastante demandadas últimamente. Entonces, ¿en qué consiste la inteligencia de señales y en qué nos vamos a dedicar nosotros? Vamos a detectar el espectro, o sea, ver si hay señales gracias a qué, gracias a que podemos conocer su huella espectral, podemos conocer la energía espectral que tiene la señal y buscándola en determinadas bandas obtenemos características de esta. El problema es que esta tarea puede ser algo compleja porque dependiendo del tipo de banda en que estemos trabajando vamos a tener interferencias también y quizás las señales también se encuentren bajo condiciones de una muy baja relación señal-ruido. Entonces, eso hace un poco complicado encontrar las señales desde el punto de vista espectral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues podemos utilizar métodos mucho más robustos del análisis, métodos de análisis mucho más robustos, pero son métodos, pueda que impliquen una complejidad computacional un poco más alta. Y si bien estamos acostumbrados siempre a utilizar la transformada de Fourier, la clásica transformada de Fourier para estimar el espectro, hay otras técnicas que pueden presentar muy buenos resultados y eso fue lo que revisamos durante todo este trabajo. Revisamos diferentes tipos de técnicas adicionales, no convencionales, distintas a la transformada de Fourier para poder realizar, o sea, para poder estimar si una señal se encontraba presente o no en un lugar espectral determinado. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a utilizar un detector de energía que es un detector clásico, bastante útil. ¿Por qué? Porque es fácil de implementar, no requiere tanto complejidad de cálculos adicional a eso. Este detector de energía también es un poco inmune a la coherencia y algunas características propias de la señal, como su fase, el tiempo que fue transmitida y todo eso. Solamente para utilizar este detector tenemos que conocer es el rango de frecuencia en que está la señal, la frecuencia central de esta y su ancho de banda. Este es apropiado para este tipo de aplicaciones, aunque no es muy fiel, o sea, no es muy fiel y no tiene mucho en cuenta la forma del espectro de la señal que también es útil cuando se conoce. Pero si hay demasiado ruido tampoco es que sea muy, digamos, relevante esta característica. ¿Qué hacemos nosotros? Pues en este detector de energía lo que se hace es que se calcula la energía de la señal, o sea, la energía de la señal a través de su espectro. Vemos aquí cómo se calcula la energía de la señal utilizando el teorema de Parseval. Y este se compara a un umbral. Ese umbral es el que definimos nosotros y es el que nos permite, una vez que la energía supere el valor de su umbral o no supere, pues determinar una, pues, verificar un par de hipótesis, que son las hipótesis de presencia de señal H1 y de ausencia de señal. Ese umbral es el que nosotros utilizamos y calculamos de forma dinámica dependiendo de las características energéticas de la señal y del piso de ruido en que nos encontramos en ese momento utilizando el criterio de Neyman Pearson, que es un criterio que optimiza la probabilidad de detección correcta de la señal. Es decir, que cuando haya señal, el día que sí hay señal, con una mínima probabilidad de falsa alarma posible, determinada por nosotros. Recuerdo que la probabilidad de falsa alarma es que no haya señal, solamente ruido, y que nuestro dispositivo tome como hipótesis verdadera la presencia de la señal. Entonces calculamos la máxima verosimilitud, el rayo, que es la relación que hay entre la densidad espectral de potencia, o sea, la función de densidad de probabilidad que recibía la señal, se tome la hipótesis de que no hay, o es decir, una pérdida de señal, o sobre la densidad, sobre la función de densidad de probabilidad de que se haya señal y que se detecte de forma correcta. Este valor, de acuerdo al criterio de Neyman Pearson, este valor es proporcional a la salida que nos genera el detector de energía. Y el umbral lo calculamos de forma dinámica, aplicando el criterio de Neyman Pearson para condiciones de señal donde no conocemos su fase, no conocemos tampoco su tiempo inicial de transmisión, sino simplemente su magnitud. Y esta es la fórmula que utilizamos, la fórmula 3. Entonces, ¿en qué consiste? Pues, para encontrar la energía, que es la que utilizamos en el detector de energía, existen diferentes tipos de técnicas para estimación espectral, y donde la más común es la transformada de Fourier, siendo esto un método no paramétrico, es decir, un método que asume, un método que prácticamente no asume una estructura dentro del mismo espectro, sino que estima prácticamente la covarianza. Hay otros métodos no paramétricos, como el periodograma, muy parecido a la transformada de Fourier y el corredograma también. Y también existen métodos paramétricos, o sea, métodos paramétricos que asumen de que existe una estructura dentro del... Bueno, primero que todo, que la señal es un proceso estacionario, es decir, sus parámetros estadísticos, estocásticos, se repiten, y que hay una estructura en la densidad espectral de potencia de esta señal. Entonces nosotros calculamos el espectro mediante... Vamos a verificar el espectro mediante cada una de estas técnicas no convencionales. En la tabla vemos las características de esta. Vemos que las clásicas, pues son... La clásica FFT tiene una muy baja computacional, una muy baja carga computacional. Es bastante simple, pero el problema es que, pues, en condiciones donde hay muy bajas relaciones señales ruidosas, en condiciones adversas, en condiciones donde quizás la fuente de señal se encuentra muy lejos, el espectro comienza un poco a distorsionarse y pueda que no nos sirva, y pueda que no podamos detectar la señal a pesar de que ella se encuentre allí. Entonces para eso vamos a revisar los demás métodos, que estos métodos, si bien tienen sus ventajas algunos, por ejemplo, los no paramétricos, que son simples y eficientes, pero sus desventajas es que se pierden fidelidad un poco respecto al cálculo del mismo espectro, a la forma espectral. Y los métodos paramétricos, los métodos paramétricos como... Bueno, su alta resolución es una gran ventaja. O sea, alta resolución al momento de estimar el espectro y la estabilidad a pesar de la contaminación ruidosa, pero depende mucho del tamaño de los datos. Además, también el costo computacional para evaluar esos métodos es bastante alto. Entonces nosotros queremos igual utilizar un sistema que sea móvil, este sistema sea bastante... sea portable y sea rápido. Entonces tenemos que evaluar todos estos parámetros para determinar cuál método escoger. Y eso es lo que vamos a realizar nosotros más adelante. Les mostraré. Y adicionalmente, pues las características de señal escogida, o sea, la señal que vamos a detectar, la target signal que vamos a utilizar nosotros es una señal FM Narrowband, o sea, de banda angosta. ¿Por qué? Porque esta señal se utiliza en el tipo de aplicaciones en el que estamos desarrollando el proyecto. Aquí vemos el esquema de modulación de esta señal, su ecuación, que él expresa y la densidad espectral de potencia que se aproxima a la función de densidad de probabilidad del mismo mensaje. O sea, prácticamente parece, como se observa en la pantalla, parece una señal, digamos así, AM, donde este glóbulo representa el mensaje y su función de densidad de probabilidad. Entonces, la metodología utilizada para esto, ¿qué fue? Fue una metodología de seis pasos, donde primero se establecía la señal de estudio, o sea, las características que podíamos conocer acerca de ellas. Nosotros no sabemos si hay presencia de señal o no, no sabemos su potencia, no sabemos a qué distancia se encuentra y si se está transmitiendo, bueno, si se está transmitiendo en ese momento o no. Solamente sabemos su frecuencia central y su ancho de banda. Luego, revisamos los métodos de estimación espectral que les mostré en la tabla anterior, los evaluamos, los validamos, miramos sus características, y una vez que definamos qué métodos vamos a utilizar, qué métodos son más convenientes, definimos los parámetros de estos y qué métricas vamos a utilizar para evaluarlos. Entonces, les aclaro lo siguiente, nosotros realizamos simulación y para eso generamos la señal FM, y esa señal FM pues variamos contaminándola con ruido blanco gaussiano y con media cero, variando la dispersión de este ruido y con eso pues modelamos diferentes configuraciones de relación señal-ruido. Luego ejecutamos la simulación, el número de veces suficiente para tener la precisión adecuada de acuerdo a las configuraciones preestablecidas, porque el criterio de Neymar Pearson nos pide a nosotros establecer la probabilidad de falsa alarma, que es del orden de 10 a la menos 3, y pues con eso, para eso tendríamos que hacer el número de experimentos subsecuentes para poder garantizar esa fidelidad en la obtención de las características. Y se conducen los experimentos, estos experimentos son grabados, y pues se obtienen los resultados, se generan curvas de operación de receptor, o sea, las curvas, las famosas curvas ROC, y de acuerdo a estas curvas pues tomamos decisiones acerca de qué método fue más conveniente, cuál método se demoró menos tiempo, etc. Esa fue la metodología implementada. Entonces, para realizar, para realizar esta simulación, por ejemplo, aquí vemos cómo se utilizó GiniU Radio, como les dije, GiniU Radio es un software open source, o sea, de libre acceso, y cuando hablamos de software different radio, esta es una de las herramientas más utilizadas para el sensado del espectro. Como ven, siempre se maneja un diagrama de bloques, o sea, él tiene un diagrama, o sea, siempre que configuramos esto, pues utilizamos bloques, y en el detecto, bueno, en este tipo, en el GiniU Radio por defecto se encuentra el método de la transformada rápida de Fourier como método por defecto de estimación espectral. Entonces, para nosotros poder utilizar técnicas no convencionales, utilizamos una librería llamada Spectrum, y pues la idea era que reemplazáramos nosotros el método espectral que querríamos verificar, y definiéramos los parámetros de señal. Con OSCOMSource, nosotros generamos la señal FM, la señal de nuestro interés, en la frecuencia definida, luego esa señal la muestreamos, la convertimos en un vector, porque la señal se genera de forma continua, la convertimos en un vector, y se evalúan los métodos. El detector de energía, además de recibir el espectro generado por el método no convencional, o sea, el espectro estimado por un método no convencional, también recibe la fuente de ruido, porque también calculamos la potencia de ruido, y hacemos uso, o sea, tenemos en cuenta la potencia de ruido para tomar la decisión de si la señal se está presente o no, utilizando el detector de energía. Adicionalmente, este esquema lo modificamos, de tal forma que pudiéramos utilizar también señales grabadas, o sea, señales grabadas en un entorno real. O sea, les refiero, el primer esquema era para señales totalmente simuladas, y esta es para señales grabadas en un entorno real, aplicando también los métodos no convencionales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un bloque donde variamos el método no convencional a implementar, y revisamos la salida del detector de energía, y todo esto lo grabamos, todos los resultados los grabamos en un archivo .dap, y luego los graficamos y los verificamos. Aquí podemos ver también las diferentes opciones de configuración que hay, desde la frecuencia de muestreo, la frecuencia central de nuestro software, o sea, de nuestro software Define Radio aquí, implementado. Entonces, dentro de los resultados, por ejemplo, aquí tenemos las curvas ROC, que son curvas muy utilizadas para evaluar la calidad de un detector, o de un método de adquisición de señales. Entonces, vemos que aquí tenemos los cinco métodos evaluados, comparados, para una probabilidad de falsa alarma del 10%. Nosotros establecemos la probabilidad de falsa alarma, y con esa información, pues, realizamos el algoritmo de detector. Esa información, la probabilidad de falsa alarma, es un parámetro de nuestro detector, utilizando el criterio de Neiman Pearson, y observamos, efectivamente, que, si bien, la transformada de Fourier, y el periodograma, pues, su comportamiento fue bastante normal, como lo esperado, y vemos que la probabilidad de detección cae casi a los 2 decibeles, más o menos, de señal. Y vemos que algoritmos, por ejemplo, paramétricos, como el U-Walker o el Bark, cuando tenemos menos 5 decibeles, pues, vemos que ya comienza a decaer la probabilidad de detección. En cambio, utilizando el método del coreograma, un método no paramétrico, ese método, pues, sí presenta una mejor calidad, exacto, en el sentido de que la probabilidad de detección se mantiene mucho más alta en condiciones de más ruido, o sea, de mucho más baja relación señal-ruido. Entonces, ya con esto observamos, con esto podemos observar que el método del coreograma, pues, tiene muy buenas características, pero yo sí quiero aclarar de que este método, el espectro que él estima no es muy fiel al real, o sea, no es muy parecido al espectro real de la señal, sobre todo si utilizamos señales complejas, o sea, como bien funciona muy bien para detectar la presencia de la señal, pues, el espectro estimado, pues, pueda que no se parezca demasiado, como se esperaría, por ejemplo, con el método de BART o de Jule Worker, pero el tiempo que demoramos estos métodos es casi 100 veces más por implementación, a diferencia del coreograma. Para la realización de los experimentos, o sea, para hacer los experimentos con señales reales, nosotros fuimos y utilizamos para esto las señales generadas por un radio Motorola MR355, ese radio estaba configurado para transmitir una señal de Narrowband FM, o sea, frecuencia modulada de banda angosta a los 462 MHz. Hicimos grabaciones por un minuto y para modelar la relación señal-ruido, nos fuimos alejando de la fuente y fuimos tomando medidas a distancia de un kilómetro. Aquí podemos ver más o menos cómo fue, dónde fue que se realizó y a qué distancia realizamos. Fue una distancia de línea de vista, por supuesto. Aquí tenemos la estación, podemos ver la estación receptora, donde teníamos nuestro módulo receptor SDR y el radio transmisor, o sea, la fuente de radio, se iba alejando en línea de vista de nuestro receptor. Y el receptor consistía simplemente en una hack RF1, o sea, una arquitectura de hardware para software NIFI radio conectada por medio de USB a la pantalla, a un computador. Y los resultados obtenidos fueron los esperados, bastante parecidos a los anteriores, o sea, bastante parecidos a los encontrados de forma simulada. Observamos también que la FFT y el periodograma, pues si bien a los 2.000 kilómetros ya, cuando la señal quizás se confundía un poco ya con el ruido, con el piso de ruido, pues ya el método dejaba de funcionar. Y en cambio, los métodos del corredograma Joy Walker y Bark siempre manejaron a mucho más distancia, casi hasta los 4.5 kilómetros. El método del corredograma, por ejemplo, mantuvo una muy buena detección, a pesar de que la señal prácticamente visualmente ya no se distinguía del ruido. Entonces, como conclusiones, pues, presentamos una metodología para inteligencia de señales que utiliza técnicas espectrales no convencionales, o sea, diferentes a la clásica de la transformada de Fourier, y la tecnología del software NIFI radio. Pues, comparamos el desempeño de los métodos no paramétricos y paramétricos. El corredograma fue el que mantuvo un mejor desempeño, o sea, ya si ustedes vieron a muy baja relación de señal-ruido, pues, los resultados de la probabilidad de detección correcta fueron bastante buenos. Si el Joy Walker y el Bark son bastante prometedores, el costo computacional es bastante, digamos, alto, en el sentido de que, pues, implica el encontrar parámetros. Primero, el sistema fue probado con señales reales y el sistema también, pues, el sistema detectó, o sea, muy bien detectó la presencia y ausencia de señales de forma correcta, ¿ok? Esta metodología no solamente está limitada para señales de tipo de frecuencia modulada, se pueden utilizar para otro tipo de señales con otros esquemas de modulación y en otras bandas de frecuencia. Entonces, como futuro trabajo, pretendemos también utilizar, ya no el criterio de Nerman Pearson, sino utilizar algoritmos de inteligencia artificial que son muy prometedores también para este tipo de aplicaciones y muy poco utilizados y, pues, implementar este sistema en otras bandas de frecuencia y otras aplicaciones diferentes a las comunicaciones de voz, por ejemplo, como las que mostramos nosotros. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Aquí está nuestro contacto. Muchas gracias por su atención. Marco, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante el tema. Es un tema que es siempre presente en nuestros eventos y que se van haciendo cosas respecto a ese tema. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Bueno, aquí me preguntan un poco respecto al costo computacional. Tú hablas mucho del costo computacional, que afecta, pues, que genera usar una técnica u otra. ¿Cómo determinan ese costo computacional? O, digamos, ¿utilizaron alguna métrica para eso o no? Sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Muy buena pregunta. Si bien, ¿por qué? Porque eso es un parámetro, digámoslo así, de selección que tenemos pensado utilizar nosotros más adelante. Nosotros lo que utilizamos fue que nosotros calculamos simplemente el tiempo que se demoraba cada iteración. Y, pues, de acuerdo, bueno, el tiempo que se demoraba la iteración. Obviamente, el costo computacional depende del número de operaciones que se realice para encontrar el espectro. Los métodos, el método de Jude Walker y el método de Burke son métodos autoregresivos, o sea, son métodos recursivos. Entonces, ellos tienen que, por medio de error, por medio de, bueno, son autorecursivos y por eso tienen que encontrar los parámetros mediante recursividad. Y por eso es que se demoran mucho más. Estamos hablando, yo les puedo decir más o menos un aproximado, que si el método de Burke y el Jude Walker se demoran alrededor de unos 300 milisegundos con la FFT, con la transformada rápida de Fullier, solamente nos demoramos 12 milisegundos. Que esos fueron los cálculos aproximados que tenemos nosotros registrados para esos dos métodos. Entonces, si bien dependen de lo que calcula el método y de cómo se encuentra el espectro con él, es un diferencial fuerte. Listo.